Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión estoy aquí para presentarles un nuevo vídeo En el que vamos a retomar la sección de juegos increíbles para Android O mejor dicho los juegos más adictivos para Android Donde en esta ocasión y como podéis ver Les voy a recomendar un adictivo juego ideal para nuestros momentos íntimos en el excusado O sea se en el cuarto de baño Un juego que se llama VC Games Y que podemos descargar de manera totalmente gratuita Desde el Play Store de Google La tienda de aplicaciones oficiales para Android Bien una vez instalado lógicamente lo vamos a abrir Y os voy a comentar de que trata este Voy a bajar el volumen Como veis ya ha sonado la cadena del cuarto de baño Voy a bajar el volumen para que no nos moleste la revie Y os voy a explicar en lo que consiste este sencillo pero adictivo juego para Android Bien voy a bajar un poquito más Así ya está bien Bien como podéis ver en su propia interfaz o pantalla de inicio Podemos ver como cuenta como si fuera una puerta de un cuarto de baño Con el letrero de baño para damas y caballeros Bien desde el botón de ajustes tan solo vamos a tener opción para activar y desactivar el sonido Y la vibración Y acerca de la aplicación Bien después la aplicación cuenta con conexión a Facebook Como podéis ver aquí para que podamos estar conectados con nuestro amigo y vean los avances logrados en este juego A la vez que lógicamente sepan cuando estamos en el cuarto de baño Ya que tal y como se trata el juego de VC Games Representa que es un juego para jugar en esos momentos de intimidad En esos momentos de relajación cuando vamos al cuarto de baño Bien pues el juego es tan simple como que consta de tres minijuegos integrados Tres minijuegos que son juegos de los más clásicos que conozcáis Por ejemplo el primer juego es el Connect Que se trata, como veis la animación es de un rollo de papel de baño Donde van a salir nuestros logros conseguidos O sea por la pantalla que vamos Vamos a empezar por la 1 para que lo veáis fácilmente de que trata el juego Y se trata de conectar figuras iguales Por ejemplo este iría con esta y este con esta Yendo por el camino libre sin entorpecer de ninguna y sin causar diagonales Vamos a la siguiente pantalla Lógicamente irá subiendo dificultad Y como veis aquí juntaríamos los dos limones Esta con esta, esta con esta y esta con esta Sin entorpecerse una con otra Ni cortarse el camino ni hacer diagonales Aquí ya se va complicando más la cosa Aunque todavía es muy sencillo Vamos a ver como lo haríamos Aquí ya nos hubiéramos tapado esta vez Pues esta la quitamos y hacemos así Esta iría por aquí Esta del limón la vamos a quitar también Bien, ahora estaríamos bien Y como veis este iría por aquí, esta por aquí y esta por aquí Y bueno, esto se iría complicando a medida que vamos pasando pantallas Como veis, aunque no es de mucha complicación Mi crío de 5 añitos la soluciona a la perfección Como veis, simplemente eso, ir pasando pantallas Y conseguir las máximas estrellas posibles Y la posibilidad de retar a un amigo Bien, vamos a ir para atrás Y vamos a ir al segundo juego De los que consta V.C. Games El segundo juego sería Snake Que no es otra cosa que Lo mismo, desde el rollo de papel de baño Vamos a ir al nivel que Por el nivel que vayamos Vamos a ir al uno Y no consta otra cosa que La popular serpiente que popularizó En los terminales Nokia Que la vamos a controlar de manera táctil Haciendo sweepes O sea, desplazamientos hacia arriba, abajo, derecha, izquierda Como veis, la serpiente se controla muy bien Y bueno, es jugar al juego de la serpiente Ir creciendo Ir comiéndonos las bolitas Los animalejos estos que salen A nuestro camino Para ir haciéndonos grande E ir pasando de nivel No tiene más que esto Cada vez que nos comemos una bolita El terminal vibra Así tenemos la opción de vibración activada Y bueno, esto es lo que nos ofrece Tenemos la opción de pausa ¿Vale? Y la opción de salir Vamos a ir al último juego Para que os lleguéis a la idea Y si desplazamos Nos vamos a la opción Blocks Otro popular juego Que es conocido por todos Vamos a ir al nivel 1 para que lo veáis Ya lo he pasado antes En la prueba del juego Y es simplemente Aquí vemos como tenemos un yogurt tibia Que nos hace de base Simplemente al tocar Ya vamos a tener que ir dirigiendo la bolita Para ir eliminando Todas las casillas estas posibles A la vez que vamos a ir cogiendo premios Como Bonificaciones Para conseguir más puntos Así como poder disparar Por ejemplo Para eliminar los bloques antes También tenemos la posibilidad De coger varias bolas Como veis aquí ahora mismo Y bueno A ver si nos sale lo de disparar Para que lo veáis Es un juego muy entretenido Y ya os digo que es Se me ha caído justo cuando cogí lo de disparar Siempre hay que tener preferencia a la bolita Antes de coger lo que salga Porque si no Lógicamente No vale para nada Que cojas algo Si te han eliminado la partida Pues eso Se trata de eliminar todos los bloques E iremos pasando a pantallas Cada vez más dificultosas Es el popular juego Blocks Ya os digo Que este juego Es ideal Como el nombre dice Para ir al cuarto baño Aunque podemos tener un problema Con nuestra familia Sobre todo con nuestra pareja Y en las ocasiones Que solo tenemos disponibles Un cuarto de baño Ya que Si somos de tardar en el cuarto baño Con este juego Seguramente tardaremos mucho más Y puede ser un poco polémico Depende que familia O situación familiar Ya os digo Que es un juego muy adictivo Totalmente gratuito No cuenta con aplicaciones O sea compras integradas Ni nada por el estilo Solo con la conexión A través de Facebook Y la única pega Que le puedo ver yo A este juego Es que si nos volvemos A su interfaz principal Vamos a esperar que cargue Si nos volvemos A su interfaz principal Y queremos salir Del citado juego Pues no nos da la opción Al dar al botón para atrás Se vuelve a meter En la interfaz de juegos Una vez y otra Esta es la única opción Que le puedo poner pega Aunque es tan simple Como entrar en la multitarea Y salir de la aplicación Ahora simplemente Le damos al botón atrás Y ya no tenemos El juego habilitado Es una de las pocas cosas En que puedo quejarme yo De este juego Y de otros muchos del estilo Ya que Que coño les cuesta A las compañías A los desarrolladores De aplicaciones como juegos De poner un botón Para salir del juego Yo creo que no cuesta nada ¿Verdad? Y eso facilita mucho La opción No tenemos que entrar A la multitarea Y podemos ir de juego Por lo demás Un juego muy recomendado Y que seguramente Te hará pasar Las horas muertas En el cuarto de baño No tenemos que ir de juego No tenemos que ir de juego No tenemos que ir a la multitarea No tenemos que ir de juego